¿Sabías que Paul Gauguin fue una de las grandes figuras del movimiento impresionista y que en la actualidad se los recuerda por sus pinturas de Tahiti, también por su relación con Vincent Van Gogh y su influencia en el arte de nuestro siglo XX? Paul Gauguin nació en París de 1848. Se dice que fue hijo de un periodista de izquierdas, que su abuela materna había sido hija de un noble peruano, que cuando su padre tuvo que irse de París por razones políticas, la familia se trasladó a Lima, allá en Perú, donde Gauguin pasó cuatro años de su infancia. Se dice que empezó a estudiar arte relativamente tarde y que antes se alistó en la marina mercante y trabajó como corredor de bolsa en París y que en un principio simplemente coleccionaba arte, pero pronto empezó a pintar en su tiempo libre. Y que en 1876 presentó sus obras en el Salón de París y para el año de 1879 ya se había unido también a los impresionistas. Cuando la bolsa se derrumbó en 1882, Gauguin se trasladó a Copenhague, donde trabajó como vendedor de un fabricante de lienzos. Poco después empezó a dedicarse al arte a tiempo completo. De cierta naturaleza incansable e impaciente, se fue trasladando de un sitio a otro en busca de un paraíso tranquilo y poco comercial. Ya en el año de 1886 se trasladó a Pont-Avent, una capital de la provincia de la Bretaña francesa, y ahí permaneció durante los siguientes seis meses. A continuación se dice que se trasladó a Rouen, en Copenhague, a Panamá y a la Martinica, y tras su regreso a Pont-Avent, en el año de 1888, pintó La visión del sermón, la lucha de Jacob y el ángel, y a través de una perspectiva distorsionada y una imaginería más simbólica que realista, intentó capturar el impacto del sermón en la mente de quien los estaban escuchando, también los contornos marcados y la viveza de los colores de los lienzos, que revelaba la fascinación de los grabados japoneses y las piedrieras medievales. En 1888, Vincent Van Gogh invitó a Gauguin a que se reuniera con él en el Arles, donde esperaba crear una colonia de artistas de caracteres incompatibles. Ellos dos acabaron discutiendo, como bien se sabe, y durante algunos años estuvo moviéndose entre la Bretaña francesa y París, y en pos de una forma de vida más primitiva se embarcó con dirección a Tahití en el año de 1891. Ahí se desilusionó de la falta de creaciones indígenas, y bajo la inspiración de las tallas de Jaaba y la alfilería precolombina, Gauguin empezó a pintar escenas de la isla y de sus tradiciones. Ya en el año de 1893 se embarcó de vuelta a París, donde escribió Noa Noa, un cuento ciertamente dramatizado con sus experiencias en los mares del sur, que él mismo ilustró con tallas de madera deliberadamente poco trabajadas. También permaneció en Francia durante dos años, en los cuales consiguió alejar a muchos de sus amigos debido a su exotismo ostentoso, porque era demasiado exótico. Ya en el año de 1895, frustrado ante la escasa acogida de su obra, vendió todas sus posesiones y se trasladó a vivir para siempre a los mares del sur. Tres años más tarde, y ya para terminar esta fase de nuestro programa, intentó suicidarse después de haber pintado su obra más tenebrosa, llamada De Dónde Venimos, Qué Somos, A Dónde Vamos. Y en el año de 1901, después de empezar a recibir unos ingresos fijos de su marchante en París, se mudó a la isla remota de las Marquesas, donde permaneció ahí hasta su muerte en el año 1903. ¿Sabías todo esto de Paul Gauguin? Si es así, y me faltaron algunas cosas que decir, me gustaría mucho que nos los dejaras en los comentarios, que te suscribieras si no lo has hecho, que nos siguieras en cualquiera de las demás plataformas que nos encuentras, como Crónica Lunares Dizun, que nos compartieras, y pues eso es todo. Que hicieras con este programa lo que tú quisieras hacer. Yo soy Irving Zinn, Irving Zun, esto es Crónica Lunares, y pues nos escuchamos la próxima. ¡Gracias!